En principio gracias por venir, por estar dando apoyo a esta gente que está trabajando conmigo ya que hace hoy exactamente 15 meses, la verdad que con estos tiempos de la política nos encontramos seguidos en esta condición. Tengo que agradecerle a los medios también por estar presente en gran cantidad, la verdad que muchas gracias por difundir. A Interlaken también quería agradecerle porque ya es nuestra cábala, ya varios años seguimos haciendo las presentaciones acá. Y bueno, a todos por haber venido, quería sinceramente antes de olvidarme agradecerles a todos los empleados comunales, a todos los profesionales que trabajan con nosotros, agradecerles a toda la gente que de una u otra manera participa de lo que es la comuna, también decirle a la cooperativa de trabajo que viene ya hace algunos años apoyándonos con su gente, porque realmente que nosotros estemos acá parados o hablando es una gran parte de ellos que nos den una mano porque realmente todo lo que nosotros queremos hacer lo tienen que hacer ellos con su trabajo, con sus ideas, con sus sistemas, con su administración. Y realmente hoy quería decirlo porque, por ejemplo, esta semana hubo un paro, ustedes sabrán de dos días, los empleados comunales todos trabajaron, en cada paro que hay realmente nos acompañan, siguen trabajando y eso es muy valorable para nosotros. Y bueno, quería dejarlo antes de arrancar. Yo más que nada agradecerle a todo el pueblo de Frank, a todos los vecinos, porque sin duda que nos van dando un parazo muy grande ya en la campaña anterior, hemos ganado muy bien en Frank y nosotros más que devolverle con muchas obras, mucho esfuerzo, mucho trabajo, este equipo que comando, en una palabra, pero en realidad es un grupo de trabajo muy unido, con muchas decisiones que hemos tomado, algunas bastante importantes, todos los revisores de cuenta que hacen su trabajo a donores, la verdad que es muy valorable también, la gente que nos acompaña en la comisión que siempre aporta ideas, siempre nos estás dando, bueno, todo lo que el pueblo necesita, nos trasladan, así que quiero decirles la verdad que hoy hay mucha gente que no está acá porque también está trabajando y que forma parte de la comisión, y hay mucha otra que también podría estar tranquilamente participando con nosotros, pero por una cuestión de cupo no lo podemos tener, pero sinceramente nosotros vamos a trabajar para que ellos y toda la gente que sí quiera sumar pueda sumarse más allá que queremos que haya más mujeres, que participen más las mujeres porque las necesitamos, necesitamos a los jóvenes, a los jóvenes que empiecen a participar porque somos, nosotros vamos a pasar y los chicos tienen que empezar a participar en las cuestiones comunales, en las cuestiones de la política, más allá de que algunos piensen siempre mal de la política, de que esto, de lo otro, nosotros lo hacemos con una honestidad muy grande, lo hacemos con un trabajo diario permanente, con mucha credibilidad, decimos las cosas que sabemos que las vamos a hacer, y eso es lo que creo que la gente valora. Hemos tenido un año muy difícil, realmente 2018 fue dramático para mucha gente, lo sigue siendo el 2019, hemos tenido situaciones económicas que desfavorables, habíamos hecho un proyecto, un presupuesto mejor dicho, con un 3% de crecimiento del PBI para el 2018, fue el 2,5 para abajo, o sea que nadie lo pudo prevenir a todo esto, entonces a todo esto nosotros seguimos trabajando, seguimos aportando nuestro grano de arena como para tratar de que no se nos caigan los planes de vivienda, los planes de pavimento, las cloacas, y creo que hemos hecho un gran trabajo porque hemos menguado todos los gastos superfluos que a veces no tienen sentido en una comuna, y hemos priorizado la inversión, la obra, para darle trabajo a esa gente que trabaja en base a eso, que vive de eso, y creíamos que eso lo teníamos que decir porque realmente es un pilar para nosotros, para todos los que estamos aquí, nuestros pilares son justamente el trabajo, la educación, la salud, todas esas cuestiones que siempre se dicen, pero bueno, hay que realmente después hacerlo, o sea, no es solamente decir, 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 y después vos ves que muchos se terminan en ese discurso. Nosotros el año pasado entregamos 46 viviendas de la comuna, hemos hecho 22 cuadras de pavimento en lo que van en estos 15 meses, es una locura si nos ponemos a pensar en cantidad de... Por eso lo que quiero decir, 31 cuadras de cloacas, hemos conectado a 120 familias a la red de cloacas, con lo importante que es para la sanidad pública, para todo lo que espera la gente en sus viviendas. Hemos hecho muchos drenajes, muchos canales entubados, llevamos más de 2 kilómetros de entubado en estos 15 meses, que realmente tienen un costo importantísimo, y que mucha gente evidentemente no lo ve, porque bueno, están abajo de la tierra, está bien, pero nosotros lo hacemos, porque sabemos que son obras que se tienen que hacer, el día que tenemos la emergencia, sabemos que vamos a estar tranquilos y el agua se va a ir como corresponde, no vamos a tener problemas. Por hacer, vamos a seguir trabajando de esta manera, pero lo quiero decir porque realmente fue sinceramente un pilar nuestro de trabajar mucho en temas hídricos. Después, más allá de todo lo que fueron obras, quiero decir la verdad, el trabajo de un sector de la comuna que viene realizándolo en silencio, sin hacer grandes menciones, en el tema de salud. Un placer estar aquí, en un lanzamiento de campaña, con gente amiga, gente que está trabajando bien en la localidad, gente que representa los valores del Frente Progresista Cívico y Social, y la verdad que uno, en el caso mío, ser candidato a senador, significa esto, recorrer casi 40 localidades, con todas las instituciones y los vecinos, que muchas veces no nos conocíamos de antes, y es un trabajo importante, pero uno tiene la enorme responsabilidad y también el orgullo de representar al gobierno de la provincia, y en eso quiero hacer un agradecimiento al gesto que han tenido todos los partidos políticos que lo forman al frente, el radicalismo, el socialismo, la democracia progresista, el ARI, todos han entendido la importancia de que vayamos en un esquema de no internas y fortalecer a un candidato. Esperemos estar a la altura de las circunstancias, estoy haciendo todo lo posible, junto con quien me acompaña en la fórmula, que es el ingeniero Jorge Plasensotti, actual intendente de la ciudad de San Carlos Centro, para lograr una propuesta diferente, y que de una vez por todas, el Frente Progresista pueda tener un Senado a su favor. Van tres gobiernos provinciales, el del doctor E. Luis Wiener, el del doctor Antonio Bonfatti, y el del actual ingeniero Miguel Lifchi, donde esto no se pudo traducir, nunca pudimos tener el Senado a favor, y es una deuda pendiente, y yo también digo, es un reconocimiento que creo que la población debería hacerle al gobernador actual y a los anteriores, porque en cada pueblo que vamos, y nos podemos ver en este distrito, en cualquier pueblo vecino, se ven muchas obras del gobierno provincial, y la verdad que son, demuestran una presencia física del gobernador, y cada uno de los ministros y funcionarios. ¡Gracias!